Se viene el Skype viajero, nos vamos, nos dijeron que no, digamos que es un Susano porque no ha sido un Susano, ya nos va a dirimir esta situación Marcela Navarro. Trabajó con Susana, ¿es Susano por lo tanto? No, 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 Susano es uno que hace tareas predeterminadas que tienen que ver con las cartas, con los llamados, acompañar... Ah, bueno, a ver, está Marcela Navarro, empezamos a charlar con ella y vamos aflojando esta situación que ha generado tensión en el piso desde la redacción. A ver, Marcela Navarro, ¿cómo estás? Empecemos a charlar en esta situación. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Marcela? ¿Es Susano o no es Susano? No, bueno, es que, viste, para mí todos los que trabajan con Susana son Susanos porque trabajar ahí es un privilegio, pero no, él estaba en la parte artística, de la parte artística, no es el que le lleven hacia el sorteo, ni eso, porque él es actor, es locutor, es muy conocido, así que fue... Pero nos encanta decir, Susana, porque ya le da un toque, ¿viste? Ya le da un toque, claro. Ya le da una pantalla grande, uno de los programas con mayor rating en su momento, así que, bueno, la verdad que ahora nos vamos a comunicar cuando nos diga Marce que está Rubén. Sí, pero sí vamos charlando, ya nos avisan, ya nos avisan. Sí, sí, les cuento que parece que ya está, si cuando lo vemos en pantalla seguimos hablando con él, pero es así, él vivía en Maipú y de ahí se fue a los 23 años a Buenos Aires y le fue muy bien en lo que hizo, y de ahí a Ciudad de México. Hoy lo queremos destacar porque más allá que está en Acapulco, porque dije, todos buenos días me voy a Acapulco, imagínense, chico, Dios mío. ¿Qué te parece? ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Dios, qué lindo. Yo le quiero viajar. Bueno, nos va a mostrar a Acapulco y de paso nos va a contar toda su historia. Dale. ¿Estás por ahí, Rubén? Hola, Rubén, buenas tardes. Hola, chicos, ¿me escuchan bien? A ver si me escuchan bien. Perfecto, perfecto todo. Bien, bien. Perfecto y bueno, hasta que vos nos escuchés porque Rodolfo Gravina te manda saludos, no me puedo olvidar si no después. Gracias, gracias a Rodolfo, gracias, un beso para él. Acá estamos en Acapulco, hacen 30 grados, no sé si estoy viendo el encuadre de la cámara porque el sol es muy fuerte, entonces no veo... Es el encuadre que más envidia nos ha generado en el año, Rubén, creo que está bien. Pero bueno, acá estamos a 30 grados de calorcito. Qué lindo, mirá, se ve de fondo ese agua, tenés florcitas al lado, hay como una decoración hermosa, empezá a mostrarnos y empezá a contarnos de paso tu historia ahí en Acapulco. Lo preparé todo para ustedes, chicos, a ver si puedo dar vuelta a la cámara un poquito. La locura. Creo que ahí se puede ver un poquito más. Bueno, este es un barrio, digamos, como residencial, se llama Las Brisas, es un barrio como bastante exclusivo de Acapulco, digamos. Vamos, ahí van a poder ver un poquito la bahía porque Acapulco es una bahía. Está a 379 kilómetros de la Ciudad de México. Acapulco se hizo popular en los años 50 porque muchas estrellas de Hollywood... Voy a empezar a caminar mientras tanto, ¿eh? Van a ver un poco de paredón y demás. Acá hay unas casas impresionantes. Bueno, esto es el paredón de una casa, ¿no? Estas son casas arriba que dan todas con vista a la bahía. Bueno, nada, en la década del 50 se hizo muy famosa porque venían muchas estrellas de Hollywood. Entre ellas Rita Hayworth, John Wayne, Elizabeth Taylor. Acá pasaron su noche de boda, su luna de miel, el presidente, bueno, en su momento, el presidente Kennedy con su mujer. Con Jackie. Exactamente. Rubén, cuando puedas dar vuelta a la cámara porque muero, muero, mientras vos contás tus historias estas que me encantan, ver alguna de esas casas. A ver, espérate. Vos dale con el relato, pero queremos ver porque la verdad que me quedé ahí con ganas de... Ahí te doy vuelta. Por ejemplo, de esa casa no me imagino lo que es la casa. No sé si se alcanzan a ver las casas allá al fondo. Bueno, son unas casas impresionantes con... Acá le dicen albercas, a las piletas le dicen albercas. Con todas vistas a mar abierto. Voy a cambiar un poquito más para acá, a ver si podemos ir caminando un poco más. Y bueno, era muy famoso por eso. En esa época, las estrellas de Hollywood venían a Acapulco. Y además se hizo famosa en una película en 1963 que se llamaba Fanning Acapulco, protagonizada por Elvis Presley. Esa película como que también le dio un empuje tremendo a Acapulco. Bueno, es que todo esto es un paredón. Y ahí lo van a... Bueno, no sé si alcanzan a ver la casa allá arriba porque son todas montañas. Acapulco está rodeado de montañas. La más alta tiene 900 metros y hay otras de... 900 metros. Todas estas son canchas del mar. No sé si... Pasa que acá no estamos del lado, pero bueno, ahí vamos a acercarnos un poco más. Así que si quieren venir a jugar al tenis, chicos... Mirá lo que es eso. Con vista al mar los espero por acá. Impresionante. Cancha de tenis con vista al mar es muy lujoso, Rubén. Esto es una casa. Ahí está blanca. Decime que es una casa. ¿Sí? Sí, esto es una casa. Esto es una casa. Están con sus palmeritas allá. Son como muy cerradas desde abajo. Impresionante. Pero desde arriba se pueden ver más claramente. No te conté, Navarro, que me compré una chocita de veraneo. Uy, ¿sabés cómo me voy a instalar? No veraneo, me quedo todo el año. Te dije, Rubén, no la muestres, no la muestres que después no me los despego más. Hay una que está a la venta, si quieren comprar también, si Marcela se anima. ¿Y cuánto sale? Vos larga, a ver si nos da. Y no sé, estamos hablando de... Yo creo que fácilmente estamos hablando de 3 millones de dólares, de 3, 4 millones de dólares, de ahí para arriba. O sea, de ahí para arriba, porque hay casas con 36.000 metros cuadrados, hay casas enormes, gigantes. ¿Y vos dónde vivís, Rubén? Ay, chicos, me estoy cansando porque estoy... No camines tan aceleradamente. No, no, no. Ahora les voy a mostrar una vista increíble. No queremos perderte. Yo vivo en la Ciudad de México y como acá la cuarentena es bastante flexible, nos pudimos venir con unos amigos a una casa de una amiga acá. Este, con, bueno, los cuidados pertinentes y demás, pero somos 5 personas y nos vinimos unos 10 días para acá. Vean, vean a ver si se alcanza a ver ahora la bahía de Acapulco en su total esplendor. ¡Guau! ¡Ay, no! Dios mío. Me suman acá tus datos que te recuerde que el último capítulo del Chavo, con todos sus integrantes célebres, se grabó ahí en Acapulco. Exactamente. Vos sabés qué, Marisol, nosotros nos acordamos completamente de ese capítulo. Eran tres capítulos que se grabaron en un hotel acá de Acapulco. ¿Y qué pasaba? Ese hotel era del dueño de la televisora, el dueño de la Televisa. Entonces, para darle un empuje al hotel y a Acapulco, graban esos tres capítulos de la serie del Chavo aquí en Acapulco. Yo me acuerdo perfectamente de la canción final, con la hoguera, cuando el Chavo entra al hotel y se queda dando vueltas en la puerta giratoria. O sea, la verdad que es una ciudad maravillosa y yo me acuerdo perfectamente de ese capítulo. No sé si ustedes se acuerdan de ese capítulo del Chavo del Ocho. Es que estoy tratando de acordarme, pero no, el último capítulo del Chavo no lo registré de esa manera, como que era el último. Se llamaban, es que en realidad no era el último, pero después, cuando vuelven a ser refritos, creo que el último año... Claro, el último con todos los artistas célebres de... Exactamente, que mezclaban algunos capítulos nuevos con viejos, ahí lo vuelven a repetir como si fuera el último capítulo, porque hay una canción muy linda que hace el Chavo del Ocho. Justo ahora se cumplió... Perdóname, cierro esto. Justo ahora se cumplió la semana pasada el lapso, el contrato de décadas que hace que retiraran el Chavo de toda la tele del mundo. Sí, ahí hay un tema de dinero y contractual entre Grupo Televisa y Grupo Chespirito. Grupo Televisa es la casa productora y Grupo Chespirito es el dueño de la marca, donde están los hijos del Chavo, que son los herederos. Me siguen sumando, la imagen del Chavo solo en la playa es tremenda, después de eso se fue Kiko y más tarde Don Ramón. Claro, claro, fue el último capítulo donde estuvieron todos juntos. Estuvimos el último capítulo del Chavo. No, tenemos... Uy, cómo no lo buscamos, si por ahí lo encuentran, porque me va a hacer un pedacito. Si no, el lunes pasamos un pedacito. ¿Y la casa de Luis Miguel de Acapulco, la de la serie, es por ahí? ¿Qué pasó con esa casa? ¿Es real? Sí, Luis Miguel tenía dos casas. La primera casa la tenía más allá del fondo, bueno, acá se nos corta la bahía un poco, hacia la izquierda, no sé dónde lo están viendo ustedes de la pantalla, pero más en una punta de la bahía, una parte más exclusiva también. Ahí tenía su casa. Después se muda a mar abierto, o sea, porque toda esta parte que estamos viendo es la parte de la bahía, pero hay toda otra parte que es Cacapulco Diamante, que es a mar abierto. Ahí construye su casa de 40.000 metros cuadrados aproximadamente. La única que tuvo acceso a esa casa y la única vez que Luis Miguel habló de esa casa... 40.000. Fue con, sí, 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 fue con Susana Jiménez. Susana Jiménez, si buscan en YouTube van a encontrar a Susana Jiménez. Ahí te va saliendo, te va saliendo el vestigio de Susano. Ibas a decir Susano. Hay cosas que no se hablan. Bueno, y aquí pueden ver coches que se ven normalmente en el barrio, digamos, ¿no? Esto no sé qué es, pero contanos vos también de eso. Ah, es un Porsche, esto es un Porsche. ¿Qué tal, chicos? Sí, 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 tiene toda la pinta. Decirle que nos lleve. Perdón, Rubén. Decime, decime. Decía algo, Marce, nosotros distraídos con el paso del Porsche. No, no, les decía que, bueno, al director que hay imágenes, por ahí si quieren poner algo de lo... Porque también Rubén fue ayer, hizo imágenes también para que sumemos a esto. Y me tratando que nos cuentes tu paso por Susana Jiménez, que nos cuentes también un poco de tu carrera como locutor, como conductor, como voz de muchas publicidades súper conocidas, si nos podés hacer alguna de las más conocidas rapidito, lo que nos quieras contar. Sí, sí, creo que desaparecí de cámara, casi me caigo, pero no me caí, ¿eh? Si alcanzó pero un poquito, dije, uy. Pero nos quedamos tranquilos, entonces. No, no, es que me subí, mire, me subí a un cantero ahí que había como para que puedan ver mejor. Mira, yo estoy hace ocho años en México, vine de vacaciones, en realidad dos meses, y ya llevo ocho años, casi, prácticamente. Entré a trabajar en Televisa, y ahí, bueno, hice cosas de conducción, de producción, y bueno, nada, y en Argentina sigo grabando comerciales para Argentina por esto de lo que es la tecnología, ¿no?, de poder grabar de donde vos estés y mandar. Y tengo algunas, hay una muy famosa que es de un insecticida para las cucarachas, que no sé si se acordarán, que una de las cucarachas le hace, no me acuerdo cómo era ya, pero le hace, ¿qué le dijo? A tu hermana le dice, ¡apa! Ah, sí. Esa se hizo muy famosa. Muy famosa, sí, sí, sí. Ay, que se corte un poquito. No voy a decir la marca, no. No voy a decir la marca, ¿no? Que se lo preso un poquito. Pero bueno. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchaba bien. Ahora sí. No digas la marca, pero hacernos otra publi, entonces. Y lo otro... No, no te puedo creer que se entrecorta cuando nos vas a hacer algo. Otro comercial que me llegó hace mucho es de un refresco que tiene el nombre de una ciudad brasilera. Sí, claro. Bueno, ahí siempre me cargan porque yo tengo el remate de ¡vamos! Y es el nombre de la ciudad. Sí, la verdad que no te podemos pedir publicidad, no se puede nombrar la marca, es pedírtela a nada misma. No, no se puede. Claro, te estamos poniendo en un brete innecesario. Pero bueno, seguro que me escucharán ahí 20.000 veces porque cada vez que voy a Argentina siguen sonando un montón de publicidad. Un montón de detergentes, de desodorantes, no sé, hay 20.000. Por suerte sigo sonando allá. Y la vida del espectáculo en México, por ejemplo, laburando para un gigante como Televisa, ¿a qué grosos y grosas te tocó conocer? Mira, en México conocí más, realmente conocí más cuando trabajaba en Susana Jiménez. Ah, que ahí, claro. Pasa que acá, como acá hay un montón de telenovelas que no llegan a Argentina, llegan muchas, pero sí, son un montón. Acá conocí a Medio Mundo, Medio Mundo, pero del jet set mexicano, digamos, ¿no? De todo este tipo. Yo, exactamente, después, a ver, déjame pensar a quién más conocí, porque Verónica Castro, me la crucé. Bueno, un día, esta anécdota es maravillosa, porque un día estaba en una fiesta y de repente me doy vuelta así y veo al lado mío, al lado mío, al señor Barriga. ¡Uh, a Edgar Vivar! Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Le pido una foto? ¿No le pido una foto? Ya estaban todos con dos tequilas encima, imagínate. Y yo no quería quedar desubicado, porque, claro, ellos ya están todos acostumbrados, pero yo, que vengo de Maipú, de repente, darme vuelta, ver al señor Barriga, digo, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Y no le dijiste nada o sí? Sí, sí, nos pusimos a hablar un rato, nos pusimos a hablar un rato, me contó de su gran amor por Argentina, de que él estuvo viviendo un tiempo allá en Argentina también. Claro. Del gran amor que le tiene la Argentina, y sí, hablamos un ratito. Después estoy tratando de acordarme otros más, pero se han sido tantos, porque trabajando en Televisa te cruzabas con todo el mundo, vive por haber, una vez voy saliendo así y de repente veo a Maluma, ¿no? Mira. Y rodeado de guardaespaldas, ¿no? Pero yo vengo saliendo de un foro así, de repente está Maluma ahí, y yo dije, ajá, perfecto, y así miles, así miles, 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 no sé, en este momento no se me vienen a la cabeza. Qué lindas historias. Gracias. Marcelita, tenemos que cerrar en minutitos, así que queremos que le preguntes vos lo que quieras. Sí, no, no, la verdad que agradecerle mucho preguntarle, y con esto yo cierro si extrañas, digamos, Mendoza, si tenés ganas de volver, o bueno, no, te quedás allá porque tenés otro sueño más allá de lo que has hecho hasta ahora. Antes de la respuesta, denme en un segundo, a la producción atenta y que le mandé un link para que veamos al chavo ahí en Acapulco, un pedacito, cuando cierre este Skype viajero, o si lo logramos antes. Ahí, miren el telefonito, seguí, Marce. Bueno, no, eso le decía, si querés, lo que quieras, si tenés un sueño que todavía te falte por cumplir. Me estoy tratando de meterme al cuadro, pasa que me mareo porque no veo bien, pero... Mira, la verdad, sí, algunas cosas extrañas de Mendoza, no mucho porque voy todo el tiempo, voy dos veces al año cuando puedo voy, o seguro para Navidad voy. Entonces, la verdad que estoy muy en contacto ahí con Mendoza. Y acá, la verdad que las cosas que yo he hecho en México a nivel de carrera no las hice ni en Buenos Aires. Pero tiene que ver con el camino de cada uno, ¿no? Acá yo pude producir hasta conciertos en el Auditorio Nacional para 20.000 personas, producir el primer programa digital de internet para Televisa, después, bueno, conducir, actuar. La verdad que quedan muchos sueños por cumplir todavía acá en México. Y quizás por ahí, bueno, del lado del mercado hispano en los Estados Unidos, veremos si también en algún momento se da esa oportunidad. Mira, pero si tuviera que volver a Mendoza, encantado y con gusto y nada, me tendrán sentado ahí al lado de ustedes en cualquier momento. Genial, genial el mensaje del final. Rubén, te mandamos un abrazo gigantesco y hermosa nota, hermosa charla. Gracias, chicos. Un beso para ustedes, un beso para Gutiérrez, el lugar donde nací, me crié, para Maipú y bueno, para todo Mendoza, que siempre los llevo en el corazón. Un beso grande, loco, gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias, chicos, chau. Marce. Bueno, chicos, la verdad que hermoso el lugar, una cosa increíble, el lugar de películas, de verdad, increíble. Así que ya lo tienen como destino si lo quieren elegir. Le agradecemos a Rubén y nos vemos mañana nosotros. Nos vemos el lunes, mejor. El lunes, es cierto, feliz fin de semana, qué lindo, hoy es viernes, a disfrutarlo a full. A disfrutarlo a full. Te mandamos un besito, Marce, cuídate. Un besito, nos vemos. Chau, Marce. Pasaba Rubén desde Acapulco y pasaba Marcela Navarro presentándonos esta nota. Nos quedará el chavo, después lo vemos, me quedé con la intriga de verlo en Acapulco. Yo creo que sí, que ahí nos lo pone el libro. Mirá, mirá. Este es el capítulo, escuchemos. Esta es la imagen. Como ahora la reunión se prolongó, hasta que llegó la aurora y nos sorprendió. Las estrellas son testigos del amor y la amistad. Buenas noches, mis amigos, buenas noches, vecindad. Tremendo. Ahí está. Tremendo. Bueno, no nos quedamos con la espina de ver el último. No nos quedamos con la espina. Este es el último capítulo, el chavo no lo había visto nunca. No lo habías visto. En mi vida. ¿Vos sí? No. No. Es, a ver, este es el último capítulo con todo el elenco de artistas célebres del chavo. Después, como decíamos, se fueron yendo algunos. Se fue Don Ramón. Exactamente. Hay que tener una historia ahí, algún día hay que hacerlo eso. Don Ramón se cansó y dijo, quiero otra cosa. Claro, y mi Santi tiene, viste, el chavo y los Simpsons, todo eso lo tiene como muy claro. Muy claro. Bueno, me encantó. Tengo unos exponentes para su hijo.